Durante años Sona ha sido chipeada con Issei, algo que entiendo, después de todo ella no muestra ningún tipo de interés hacia ningún chico, siendo Issei el único que ha recibido alguna sonrisa de ella, o al menos hasta donde sabemos, y además ella le ha confesado que le gustaría tener un novio. Asimismo tenemos las condiciones que su hermana tiene para el novio de Sona que ya les comenté en otro video, son tan estrictos que pareciera que el autor nos estuviera diciendo que solo Issei podría lograrlos. Pero no, lastimosamente para quienes los chipean, así como para las chicas del grupo Citri que desean a Sagi y quisieran que Issei quitara del camino a Sona, ya que aparentemente Sagi no pretende ser un rey del harem pues solo tiene ojos para su reina. Sona e Issei no terminarán siendo una pareja, esto se ve en las novelas X, donde salen los hijos de Issei los cuales ven a Sona como una tía, y no como una madre, siendo para ellos sus madres todas las esposas de su padre. Y lo más importante, Sona no alberga ningún tipo de sentimiento romántico hacia Issei, solo trata de tener una buena relación con el novio de su mejor amiga, que prácticamente es su hermana, además de que se siente muy agradecida con él por resolver los problemas de Rias, es decir, su compromiso con Rias, el entrenamiento de Gasper, lo de Kiva, con Eko, y a Keno, todos esos problemas sin Issei aún seguirían sin resolverse, o quien sabe cómo se hubieran resuelto. Y en cuanto a los requerimientos de Serafal, pues realmente dudaría que Sona les hiciera mucho caso, y como es su hermanita si Sona deseara su aprobación seguro Serafal terminaría dándosela. Sin embargo ahora que podríamos descartar a Issei, quien sería un posible novio de Sona, lo único que podríamos suponer es que como requisito este chico tendría que ser muy listo, después de todo ella rompió su compromiso ganándole a su ex prometido en ajedrez, que por cierto nunca se dice quién era su prometido, sólo que si él ganaba la partida Sona tendría que dejar la academia, yo supongo que era Sepir Dorglas y Alabolas, ya que es de la edad, y pareciera el tipo de hombre que le pediría algo así, pero quién sabe. Pero regresando a los posibles novios, realmente es complicado, ya que si bien hay chicos listos, no parecerían buenos para ella, después de todo Vali es muy astuto, pero aparte de que no pareciera estar interesado en conseguir novia, él sólo piensa en pelear y ser el más fuerte, algo parecido sucede con Sagi Ahorc, a Sassel y a Jukas son listos y académicos así como que no les interesa mucho pelear, pero son muy viejos para ella. Por lo que si lo piensan bien, aún siendo un tanto, pues poco emocionante, el candidato más factible debería ser Sagi, no es tan listo como ella, pero su sueño es ser maestro, por lo que le iría bien a Sona quien cuyo sueño es poner una academia en el inframundo para todas las clases sociales. Lamentablemente Sagi no ha despertado en Sona ningún sentimiento romántico, siendo sólo visto por ella como un hermanito. Por lo que al menos que suceda algo extraordinario, Sagi se quedará con las ganas. Siendo factible que al menos que aparezca alguien nuevo, sea dudoso que encuentre pareja pronto, algo lamentable, ya que realmente es linda.